Es la última canción No, no, no 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 Ay, hasta la multitud Juntamos nuestros labios Miramos como enamorados Tú y yo Brillamos en la multitud Y yo Vayamos hasta reventarnos Saltamos desde los asaltos Y yo Entre la multitud Vamos desde los asaltos 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 A veces fue en cualquier momento, ahora es como un sueño al tener, porque tú y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!